Santos le platica a Cris de lo que sucedió con Valentina y Teresa, Cris le dice que se le juntó el ganado, Santos confirma que sabe que Teresa no es para él, y que se arrancará a Teresa del corazón. Rutilio le ordena a Trejo que levante un reporte a la Secretaría de Sanidad en contra de la esperanza, lo amenaza que no le quiera ver la cara, que se encargue bien de Clemente. Teresa habla con Bernarda sobre las sospechas de Santos pero aún así le reclama que vio a Vale con Santos besándose. Trejo levanta la denuncia, llega Clemente y Trejo le dice que le debe una, Clemente le da un abrazo. Bernarda va con Santos para advertirle lo que Teresa le dijo sobre Valentina y él. Marco le entrega un ramo de flores a Teresa, además le aconseja a Teresa que tiene que distraerse, Teresa acepta. Bernarda regaña a Valentina que está poniendo en riesgo todo, Valentina se molesta y se va. Santos al fin habla con Cris referente a la teoría que tiene. Valentina enojada se le sale lo de Marco y que lo vio salir de la casa de alguien más. Llega Rutilio con la inspectora de sanidad, que clausurarán el lugar si no cumple con las condiciones adecuadas. Valentina se molesta por ver a alguien con Santos, Cris le dice que es de sanidad. Teresa le advierte a Rutilio que aunque le quiere hacer la vida imposible no se irá. Santos trata muy bien a la señorita de sanidad, le dice que cree que es de una sola vez lo que pasó. Rutilio le comenta que se toma su trabajo muy en serio, Teresa se molesta que no fue así cuando entraron a su hacienda. Rutilio aparece en frente de Bernarda, ella explota en su contra pero Rutilio la encara y le dice doña. Santos le dice a la de sanidad que cree que la araña vino desde afuera y empieza a agarrarle confianza. Valentina encuentra a Bernarda y ella le confirma que Rutilio fue el que la atacó. Así terminó el capítulo 34 de Tierra de Esperanza.